Buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a este último gran día de nuestro gran evento La ONCE Abre sus Puertas. Vamos a comenzar este viernes con la presentación de la Tecnicatura Universitaria en Apicultura de la Facultad de Agronomía y Agroindustria. Estará a cargo de la doctora Gabriela Silla y de la estudiante-tutora Viviana Noales. Muchas gracias, chicas, y adelante. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno. Primeramente, buenos días a todos. Muchísimas gracias de estar del otro lado. En esta oportunidad vamos a tener el agrado de presentarles una charla informativa acerca de nuestra carrera, que es la Tecnicatura Universitaria en Apicultura. Esta es una carrera de pregrado y van a acceder a mucha más información en la página de la Facultad de Agronomía, que es www.paya.unce.edu.ar La charla informativa en esta oportunidad va a estar, vamos a estar participando, mi persona, Viviana Belén Nogales, soy alumna de la Tecnicatura Universitaria en Apicultura y tutora de la carrera. También tenemos el agrado de presentarles a la doctora Gabriela Silla. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, actual coordinadora y docente de la carrera. Y también vamos a tener el agrado de contar con el profesor Andrés David Santuccio, técnico universitario en Apicultura y docente de esa carrera. Bueno, en los últimos tiempos, la actividad apícola está en una amplia expansión, ¿sí? Y esto implica que la apicultura va a tener una importancia. ¿Importancia en qué? La apicultura se ha convertido muchas veces ahora en el sustento económico de cientos de familias campesinas, ¿sí? Es una fuente de alimentos, de medicinas, es una fuente de abejas polinizadoras para las plantas nativas y cultivadas y es útil para que las personas puedan acceder a los forrajes de animales, de sus animales domésticos. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar la Tecnicatura en Apicultura? Esta es una actividad que va a fortalecer el arraigo local, ¿sí? Esto quiere decir que los jóvenes ya no van a tener la necesidad de emigrar a otros sectores para conseguir un trabajo, ¿sí? Con esta actividad, gracias a esta actividad que es sostenible, van a poder tener un fuerte compromiso y van a poder vivir bien, ¿sí? Van a tener un buen vivir. Bueno, la modalidad de la cursada es una modalidad presencial, el título es de Técnico Universitario en Apicultura y el nivel del título, habíamos dicho que era una carrera de pregrado, perdón, con una duración de tres años. Bueno, en cuanto a los espacios curriculares, contamos con 15 materias, 15 espacios curriculares, tiene una práctica preprofesional y un trabajo integrador final. Bueno, voy a explicar un poco de qué se trata esta práctica preprofesional. La idea es que el alumno, en esta práctica, que puede desarrollar tanto en apiario como en laboratorio, en laboratorio de trío de arraigo, por ejemplo, en laboratorio donde evalúa la calidad de los estudiantes, en plantas que envasan ocupación de productos. El alumno va a tener su formación académica, profesional, va a poder integrar todos los conocimientos, las habilidades y las expresas que adquirió a lo largo de la carrera. Va a entrar en contacto con el mundo laboral, va a terminar su formación también fundamentalmente humana, que va a poder definir su vocación profesional en las distintas líneas que puede ejercer como técnico, y va a comprender esta relación fundamental entre lo que es la universidad y el medio social. Y el trabajo integrador es la redacción de un informe final integrador, también donde lo que va a hacer es contar de manera detallada todas las técnicas y las metodologías que aplicó a lo largo de su práctica preprofesional y articularla con todos los contenidos teóricos. Con este informe integrador vamos a poder evaluar la capacitación del técnico, su trayecto formativo. Bueno, cuando hacemos referencia a cuál es el perfil del título, ¿sí? El futuro técnico va a estar capacitado para realizar muchas actividades, como por ejemplo, intervenir en tareas de manejo y comercialización apícolas, colaborar para una correcta recolección y gestión en relación a las tareas que va a llevar en el apiario, ser un auxiliar en el diagnóstico de posibles alteraciones de las colmenas. También va a ser capaz de poseer competencias para realizar las siguientes actividades, ¿sí? Intervenir con tareas de manejo dentro de un apiario, qué tareas hay que llevar a cabo, cuándo las tiene que llevar a cabo, para qué las va a llevar a cabo. Colaborar en la identificación de especies vegetales de interés apícola, nectarífero y polinífero. También va a ser un auxiliar en la recolección de distintos productos de las colmenas, como ser la miel, el polen, el polen ensilado, la pitoxina, propóleos y cera. Va a ser capaz de poder colaborar en cuanto a lo que es la producción comercial de miel, polen, propóleos, reinas, celdas reales y núcleos. También vamos a poder colaborar en todo lo que es la producción comercial de lo que es apitoxina y jalea real, que son otros productos también de la colmena, y contribuir con una buena comercialización y gestión apícola y eficiencia. Bueno, con respecto a los objetivos de la carrera, el alumno va a poder desarrollar la capacidad de identificar y manejar los aspectos más relevantes que hacen a una producción apícola. La idea de esta tecnicatura, que esté inserta en la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, es no solamente primar la rentabilidad de la actividad, sino que esta actividad también sea sostenible en el tiempo. Por lo tanto, la componente social y ambiental va a tener el mismo peso que la componente económica. Con respecto a los objetivos específicos, que van a ser los objetivos de los distintos espacios curriculares, donde manejo de apiario va a ser una materia transversal, vamos a tener tres manejos de apiario, dos de los primeros van a ser anuales, y va a haber una retroalimentación entre la teoría y la práctica. ¿Qué va a tener que saber el técnico apicultor? Va a tener que conocer los aspectos fundamentales de la morfología de la especie con la que va a trabajar. O sea, primero el alumno va a tener que entender al individuo abeja, para después comprender cómo funciona y poder manejar al superorganismo que es la colonia. En los individuos sociales va a haber una modificación en cuanto a lo que es la anatomía, va a haber una diversificación anatómica que va a determinar ciertas funciones dentro de la colonia. Por eso vamos a tener una abeja reina que se va a dedicar a la puesta de huevos, a la reproducción, vamos a tener los sándanos que van a colaborar con esta reproducción, y las abejas obreras que se van a ocupar según las distintas etapas de su vida de las distintas actividades. Comprender el funcionamiento de los distintos individuos va a ser fundamental para entender cómo funciona toda la colonia. Estas abejas, las abejas son insectos que evolucionaron y evolucionaron hacia una alimentación, o sea, se valen de un nicho muy estrecho para alimentarse, que son las plantas en flor. Por lo tanto, es fundamental el conocimiento de las especies en flor. Es fundamental en una provincia tan rica, como Santiago del Estero, en la diversidad florística que tiene, cómo aprovechar las floraciones de nuestras especies nativas para que las mieles tengan este distintivo, este sabor a monte que tanto caracteriza a las mieles santiagueñas. Entonces, identificar las distintas especies, tanto las especies nativas como las cultivadas, aquellas que pueden hacer un buen aporte de polen. El polen es fundamental, que tenga un buen contenido nutricional, un buen contenido proteico para el desarrollo, para el bienestar de la colonia, y también conocer los néctares que pueden proveer para darle la calidad y la particularidad a las mieles. Además, es fundamental que se conozcan los mecanismos de fecundación y de polinización de las especies, de las especies donde yo voy a ubicar el apiario, donde se va a ubicar el apiario. ¿Por qué? Porque la abeja no solo contribuye a la producción de alimentos en forma directa con todo lo que son los productos de la colmena, sino que además brinda un servicio indispensable que es el servicio de la polinización. La polinización es el primer paso para que se produzcan frutos y semillas. Y además de conocer estos mecanismos, conocer qué otros factores intervienen para la polinización. Esto tiene que ver con el aspecto fundamental que abordamos desde lo que es la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Tener un manejo agroecológico, que quiere decir respetar a las otras especies. Apis melífera es una especie introducida. Apis melífera llegó a Santiago del Estero, en los barcos, llegó con los jesuitas y se comenzó a trabajar en su manejo en el año 1850. Esto quiere decir que hay un montón de especies de abejas y otros insectos que co-evolucionaron con la flora del lugar. Si nosotros cargamos el ambiente con la abeja extranjera, con la abeja apis melífera, que por su estrategia de supervivencia es una abeja bastante generalista en el consumo de recursos, vamos a estar perjudicando a nuestra apifauna nativa. Por lo tanto, conocer los mecanismos de reproducción, conocer qué otras especies tenemos en el ambiente, para que esta producción sea sostenible. ¿Por qué? Porque apis melífera se va a valer de los recursos de aquellas plantas en flor que quizás dependen exclusivamente de la polinización de estas especies nativas. En definitiva, conocer, para que no entren en competencia las distintas especies de abejas con nuestra producción. Además, es fundamental conocer los aspectos de la nutrición y de la alimentación. De una buena nutrición va a depender la sanidad de nuestra colonia. El técnico tiene que hacer este salto de lo que es el individuo abeja al individuo colonia. No se enferma una abeja, sino que se enferma la colonia. No está en un buen estado la abeja, sino en un buen estado la colonia. Conocer de la nutrición y la alimentación le va a permitir al técnico afinar aquellas cuestiones de manejo ante la imprevisibilidad. O sea, con el cambio climático, muchas de las especies en flor acortan sus periodos de floración, retrasan sus periodos de floración, conocer las variables climáticas, conocer estos periodos húmedos, los veranos secos, cómo va a alterar en la provisión de alimentos. Por lo tanto, tiene que conocer el buen manejo de lo que son las prácticas de alimentación artificial y que esto no termine interfiriendo en la calidad de las mieles. Una buena nutrición va a ser a un buen estado inmunológico de la colmena, a una buena sanidad de las colonias. Por lo tanto, el técnico tiene que conocer aquellas enfermedades y aquellos insectos o aquellos organismos que pueden ser plaga para las abejas. Porque una colmena enferma produce poco. Entonces va a ser fundamental el conocimiento de la sanidad apícola. Además, va a tener que tener conocimientos sobre lo que son las buenas prácticas de cosecha y acondicionamiento de los productos de la colmena. Cómo se realiza la extracción, cómo se realiza el transporte. Van a ser fundamentales para no alterar las características y la calidad de las mieles. En la carrera, en el último año, van a tener una materia que es fundamental, que es control de calidad de los productos de la colmena. Esta materia va a desarrollar sus prácticas en el Centro de Investigaciones Apícolas, donde también pueden hacer su práctica preprofesional. Todas aquellas prácticas que no son adecuadas van a terminar repercutiendo en estos parámetros de calidad que nos van a hablar de ciertas falencias. Por ejemplo, el recalentamiento de la miel. Por ejemplo, el soperculado con cuchillos muy calientes. O sea, son prácticas que son habituales y que el técnico va a poder intervenir para modificar el manejo y para que no se altere justamente la calidad de los productos. Entonces, todos estos conocimientos teóricos van a contribuir, va a haber una retroalimentación entre la teoría y la práctica, van a contribuir a que el técnico desarrolle habilidades en todo lo que son las técnicas para la producción apícola. Va a ser fundamental que a medida que vaya adquiriendo conocimientos teóricos, vaya avanzando en las distintas técnicas, por ejemplo, en las técnicas de mejoramiento de la raza, en las técnicas de cambio de reinas, en las técnicas de formación de núcleos, multiplicación de las colonias, que a la vez también pueden ser productos. También con estas floraciones que tenemos, pues son continuas, tenemos prácticamente 11 meses de floraciones en la provincia de Santiago del Estero. Uno de los productos de la colmena puede ser material vivo, como son los núcleos, la cría de reinas, o sea, que también pueden contribuir a que la explotación apícola sea rentable, sea económicamente rentable. Por último, el técnico también se va a formar en aquellas técnicas de gestión, de gestión para que la explotación apícola sea económicamente rentable, en todo lo que sea el cálculo de costos, de registros, y fundamentalmente, tener en cuenta las registraciones provinciales, nacionales e internacionales que van a regular la actividad apícola. El técnico debe asesorar a los productores para que estos se inscriban en el registro de productores nacionales. Esto le va a permitir acceder a créditos cuando el productor es informal, no puede acceder a lo que son las capacitaciones técnicas en territorio, que, por ejemplo, provee el departamento apícola, y que Andrés, que no pudo estar en este momento porque se lo afectó en tareas a campo, nos dejó un breve video para explicarnos cómo es esta actividad. Bien, aquí paso a mostrarles el videíto que nos dejó el profesor David. Buenos días, me quiero presentar. Yo soy Andrés Donizán Puchó, técnico ingresado de la Facultad de la Mamía y la Procuraduría, y actualmente me desempeño como asesor técnico en el departamento apícola de la Dirección Fiscal de la Agricultura, en Adelir el Ministerio de Producción y Recursos Naturales con Atención en Tierra. En la Universidad de la Universidad de Bandería y Producción Agricultural de la EFAA, LL-29, R-Guadda, Atamiche. y en la universidad las cárceles que manejo en el número 1, 2 y 3 es la facultad de agronomía en la carrera de las clínica de los profesores bueno, les voy a comentar cuál fue mi experiencia elaborada a partir de que me decidí detenir cuando comencé la carrera tenía un emprendimiento apícola familiar inicié con la expectativa de mejorar las habilidades, mejorar la reproducción. Uno de los primeros trabajos que tuve a recibirme fue el asesoramiento técnico a productores que recién se iniciaron en la actividad. En 2017, ingresé como profesor en una escuela nanotécnica en 2015 y continué especializándome en la enseñanza superior en la capacitación pedagógica de la Escuela de Innovación. Al año siguiente, formé parte del equipo técnico del departamento apícola, el cual se encarga de dar seguimiento a productores, a asesoramientos, a capacitaciones. También el bloqueo de su lavamiento a campo, de los ambas diarios, que se encuentran en los diferentes puntos de la producción. En el plano educativo, sigo dentro de la facultad, tanto en la cárcel de los manejos, en la comunicatura. Bueno, en mi experiencia, a lo largo de todo este trayecto, vi la necesidad de los diferentes puntos de la provincia de técnicos con las habilidades y competencias que se desarrollan a lo largo de la carrera. Y junto con ellos, con estos técnicos, poder mejorar el sector, mejorar el potencial del sector articular de la provincia. Bueno, espero que esta charla haya sido de su agrado. Como dije anteriormente, para más información pueden encontrar en la página de la facultad, falla.unce.edu.ar, también la otra página que es estudiantesfaya.com.ar, y está el área de tutorías, donde, bueno, tienen mi mail de contacto y el mail de tutorías también. Bueno, bienvenidos y muchísimas gracias. Doctora Gabriela, si tiene alguna palabra. Bueno, los invitamos a consultar, está el área de tutorías, también ustedes pueden entrar a la página de la facultad, donde está todo indicado sobre el tema de las prescripciones, las inscripciones. También va a figurar en mi mail como coordinadora de la tecnicatura y pueden hacer absolutamente todas las consultas que crean necesarias. Estamos a disposición de ustedes. La idea es que se pueda desarrollar la actividad apícola en nuestro territorio y que ustedes puedan volver, los alumnos del interior puedan volver y puedan realizar su actividad en su lugar de origen. Con la práctica pre-profesional, muchos de nuestros alumnos del interior pudieron desarrollar la práctica en las escuelas, donde realizaron el nivel medio, y ahora tienen la oportunidad de desempeñarse como profesores de apicultura en sus pagos, en su localidad. Por lo tanto, estamos viendo que la tecnicatura favorece no sólo al arraigo, sino también a que el alumno, el técnico, sea referente en su propio lugar de origen, no tenga que buscar trabajo, no tenga que emigrar para encontrar trabajo. No sé si hay consultas. No hay consultas. Nos acaban de informar que no hay consultas. Bueno, los esperamos, estamos a disposición. Bueno, y Viviana nos va a estar asesorando sobre las prescripciones, sobre la presencialidad, cómo se van a desarrollar las actividades en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.